Ha sido para mí un benefactor, no diría que un amigo, que sería demasiado proteccionoso, pero sí, lo he recibido siempre con muchísima simpatía, con muchísimo cariño, a pesar de que no era un hombre simpático ni cariñoso, pero conmigo lo fue. Y su obra es una obra gigantesca y que a veces, siguiendo modas contingentes del momento, es desacreditada por alguno, que se especializa en jorobar a sábato, negando su humilde. Yo he disfrutado mucho con toda su obra, con toda su obra, incluso especialmente con algunas obras que no son ni las más festejadas de él, como El escritor es un fantasma, que es un libro de ensayo, que tiene muchas gracias, y muchísimas gracias. Y de Benedetti he sido menos seguido, que también he tenido el gusto de conocerlo y de admirarlo, pero no he tenido con él ninguna relación personal, lo cual desde luego me importa poco, porque la opinión que me estabas pidiendo es literal. De todos modos, diría que tengo una enorme admiración, aunque no forma parte de mis lecturas más habituales, eso debería decirlo, no porque esta no habitualidad signifique un juicio de valor, sino para contar cuál ha sido... Algunos escritores han estado cerca, a veces personalmente, como Sábato, y otras veces bajo la forma de sus libros, que aparecían siempre cerca de mi cama, del sillón o de lo que sea. No es el caso de Benedetti, que es evidentemente un enorme escritor, con el cual he disfrutado mucho, pero no ha tenido la suerte de frecuentarlo tanto, y de conocer tanto su obra, como el caso de Sábato, o de otra. Mis preferidos son evidentemente por él, y casi tan evidentemente por Taza.